Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? Respectos, listen textos, no hay un prospecto que pueda con esto ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? Respectos, listen textos, no hay un prospecto que pueda con esto Atención y que raperos, el cancerbero, pionero, de flow sincero, guerrero con el tintero Vintieron los que dijeron que solo hay ampa en el quiero Primero escuchen, luego quítense el sombrero Que están ante la voz del man, que servirá de imán Para juntar poesías que estarán en tu mente y serán demasiados quienes caerán Por envidiar al clan y aparentarse ídolos cuando solo son fans ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? Respectos, listen textos, no hay un prospecto que pueda con esto ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? Respectos, listen textos, no hay un prospecto que pueda con esto Somos flow coherencia, somos base y consistencia recia Somos clase esencia y con eficiencia en la resistencia y la digna presencia Diferencia, legua se nota, tinta brota, vida explota y sin tanta ropa Yo, cierra la boca, calla en esto, no pierdo el pulso Y mientras tú al me endulzo, dicto curso y le doy impulso Y mi rap sin recursos, sin insultos, demuestro casta ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? Respectos, listen textos, no hay un prospecto que pueda con esto ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? Respectos, listen textos, no hay un prospecto que pueda con esto ¿Quiénes están al tope del rap now? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca? ¿Quiénes más que el cabuco en su pan de canca?